Este señala, tenemos el número de casos que presentamos cada día. Quiero recordarle que nosotros somos uno de los países que hacen más exámenes por, según una escuela de medicina de Londres, nosotros hacemos testeo en 88% de los contagiados sintomáticos, que es una de las más altas del mundo. Y en ese contexto, creo que la idea que tenemos de la pandemia ya es bastante clara. Y en ese sentido, si bien estamos preparados para un brote epidémico mucho más grande del que estamos viviendo, en términos de tratamiento intensivo y respiradores, que es lo crítico, es el talón de Aquiles de toda esta campaña, yo creo que paulatinamente, con diferencias en regiones o ciudades, algunas van a entrar a la cuarentena, otras van a salir, es un instrumento potente que produce daño, pero efectivo, nosotros deberíamos pensar en un país sin cuarentenas, digamos, esa pseudonormalidad, pero con todas las otras medidas en fuerza, de alejamiento social, lavado de manos, etc., no antes de agosto o septiembre. Esa es la situación. Yo creo que es así. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de venir hasta acá, hasta el estudio. Gracias a ustedes.